Yo soy rayado, en la vida y en la cancha, en la vida y en la cancha rayado, yo soy rayado, yo soy Amigos, ¿cómo están? Vamos llegando al estadio, viene aquí conmigo mi primito Sabrinito Fer No, abrachate el pantalón ¿Cómo? ¿Abrachate el pantalón, niño? Y las agujetas, atrás vienen sus papás, Jorge y Andrea ¿Estás por aquí? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Estás por aquí? Pues no nos vamos a aventar por ahí, ¿verdad? Ni lo pienses Corre, que vamos tarde Son las ocho y media y había mucho tráfico Ven, 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 ven No hay lugar, no puedo llegar tarde Andrea, nos tocó estar parados Recordar el pantalón,ная ajena Son las y trazos de patric ranging slot No hay lugar Son los blancos ¡Sí, se ha Chic Fraudero! Exacto Son los blancos Son los blancos Son los blancos Bien boteados, ahora buscar lugar. Que oro que no lo grabé. ¡Me encontraba en lugar! ¿Aquí? Me cansé. Estamos aquí en el techo de atrás. Tiro de esquina. El equipo de casa. ¡No! 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 ¿Qué quiere? ¿Va a descansar? ¡Mira el tequido! ¡Ey! ¡Carrajo ginga amada! ¿Cuántos crees que va a quedar en el partido de nuevo? ¿Una prox? 3, 2, 1, ok, no me pongo más atención, ¿y tú? Van a partir escocés. No lo creo. No tanto, por marcelos en un distrito 4. Local. Oye, en el medio tiempo de la final rey ya de los hombres, ya están contratados. Y va 2, 1, ganando tigres. Y ahorita va 1, 0, ganando tigres. Oye, pero está muy bueno. ¿Cómo vamos a sacar la ladreña? ¿Pensatea? Ya bien, están. Mucha, indecuidante. No, hay chavas que juegan muy bien. La verdad hay chavas que juegan muy bien. Las de rayados, por ejemplo. No, hay 2 o 3 de rayados y 2 o 3 de tigres que juegan muy chidas. La verdad. Pamela, perdíame. Perdíame. Pamela, Pamela. ¿Está listo que se acabe? Ya se ganaste. A ver, ¿quieres que brinca más? Ya le quedé mi lugar. ¿Quién se va a tener la oportunidad? Brinca me a ver. ¡Andale! ¿Tú qué quieres hacer fútbol? ¿Tú qué quieres hacer fútbol? ¿Tú qué quieres hacer fútbol? ¿Tú qué quieres hacer? ¡Ahí está! Ya está listo el segundo tiempo. Ahora sí, aquí se define y tengo miedo de que pase otra tragedia y nos vuelva aquí. En tu cancha, en tu cancha. Los hijos, los hijos. Ok, ya vamos. Ah, la nueva cancha. Para la locura, la alegría. Es lo único padre de Rayados, la canción. ¡Vota por Marcelo Segovia! Es rayado, es rayado. Le voy a cobrar. Es rayado. Yo soy tigre, entonces está bien. Y la toca Rodantina para atrás. Yo soy tigre. ¡Qué penal! Yo soy penal, yo soy penal. ¿Quién está su penal? ¿Se me lo mete que él? Me aviento yo, ya es la segunda vez que... Siempre, siempre, siempre hace falta la portería, estoy penal. Avilés contra Anahue Me dije que antes del minuto 5 Iban a meterlo Va a ganar Tigueres 2-1 como la final para mí Es que no puede ser, no puede ser, la otra si ya no, no puede ser, porque cagajo. Cagajo. Esto no se puede quedar así. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que vayan! ¡Van! 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 Vean, este es el cuarto, o es el quinto ya. ¡Van! 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 El cantante Avilés contra Nahueeeey Lo sacó a Tamaulipas, no lo puedo creer a donde la mandó Tigres, si lo mete, Tigres campeón, si lo falla, si Tengo miedo de que pase otra tragedia y nos volvamos aquí Y los hijos Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again No podia 드� culpa con la carrilla al doble me ha tocado presenciar los reflejos de este juventito, y yo cuándo ¿dónde lo van a dejar? no puede ser que de las dos primeras finales regias, ya sea en la liga femenil y la varonil nos hayan ganado, no puede ser felicidades, tigres dos finales en el BPUB A 5 vamos a ver carajo que es el BPUB A